Comenzando un nuevo día, una nueva semana y sobre todo una nueva experiencia. Anteriormente en el canal hicimos un video de comiendo comida favorita de desconocidos y evidentemente comiendo comida favorita de seguidores. Y en esta ocasión nos toca a nosotros mismos, nuestra propia comida favorita por toda una semana. Así que quédate y disfruta del video. Algunos lo sabrán, algunos otros no, pero mi comida favorita es ni más ni menos que el pipiante. Y las albóndigas, entonces por esta semana estaremos disfrutando de mi comida favorita. Esperemos no hostigarnos de tanto comerla. Entonces es momento de disfrutarla hoy, día lunes, comenzando con este video y con este reto. Aquí tenemos nuestro pipián, la primera comida a disfrutar. Obviamente la voy a disfrutar sin duda alguna en este primer día, porque el pipián me encanta demasiado. Y se preguntarán, ¿qué es el pipián? Pues básicamente el pipián es algo idéntico al mole, parecido pero con menos ingredientes y muy sabroso por cierto. Vean la textura. Está totalmente líquido. Eso sí, muy sabroso. Bueno, para mí es sabroso el pipián. ¿Alguna vez lo han probado? Y disculpen, se me hace agua la boca ya. Hasta ni puedo hablar bien. Siempre que como pipián es una delicia. ¡Wow! Ese sabor que impregna en la boca. Muy delicioso. Si tienen la oportunidad de disfrutar alguna vez este platillo, háganlo. Obviamente yo tengo entendido que existe el pipián rojo, aunque yo lo veo naranja. También existe el pipián verde. Y ambos saben bastante bien. Muy buenos. Me disculparán, pero cada vez que tomo, desconozco. Y ahorita que ando disfrutando de mi platillo favorito, mucho más. Por eso quizá no fluya tanto hablándoles, porque estoy disfrutando de esto, de mi platillo favorito, que hoy siendo lunes lo estoy disfrutando. ¿El último día lo estaré disfrutando? ¿O lo estaré odiando? Coméntenlo. ¿Creen que me hostigue demasiado y lo deteste? Por el resto de mi vida. Por comerlo tan seguido. Ustedes cada vez que comen algo que les gusta, o su comida favorita, por ejemplo, la detestan de comerla, 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 comerla. Yo por lo general no hago eso. Yo disfruto de mi platillo favorito de vez en cuando. Pero cada vez que lo hago, lo disfruto sin duda alguna. Una delicia. Me encanta, me mama el pipiado. Disculparad mi actitud, pero en serio, me encanta este platillo. Uhlala, quedé más que satisfecho, hasta ya me dio el mal del puerco. Segundo día continuando comiendo nuestra propia comida favorita y hoy continuamos disfrutándola. Entonces vamos a disfrutarla porque ya tengo hambre. Ayer quedé saciado, satisfecho y pues ahora espero que también. Entonces vamos a comer. En este segundo día disfrutando de mi comida favorita, vamos a degustar albóndigas. Efectivamente, aquí las pueden observar. Probemos y disfrutemos de mi alimento. Las albóndigas las aprecio bastante, pero mi comida favorita top es el pipián. Esta vendría siendo la segunda comida favorita de mi gusto personal. Tal vez a algunos sí les gustan las albóndigas, quizá a algunos no. A mí me gustan, simplemente. Entonces, provechito. En cualquier presentación disfruto las albóndigas. Ahorita es un guiso con zanahoria, papa y ya. Así, de simple. Tercer día continuando disfrutando de mi comida favorita. Hasta el momento me he sentido satisfecho y se preguntarán, me imagino. Oye, ¿na más estás comiendo una vez al día? Pues sí, digámoslo así. De esa forma, ya que quedo totalmente satisfecho, pues tengo la comida aquí. La disfruto las veces que quiera. Tal vez no lo grabo, pero la estoy disfrutando. De hecho, hoy se está terminando el pipián y me lo he hecho en un bolillo. Entonces, provechito. El día va avanzando y como que ya empieza a hacer hambre. Entonces, vamos en busca de mi comida favorita aquí en la calle. Pues andamos buscando un lugar donde sí vendan mi comida favorita. Esperemos encontrar una fonda. Tal vez ahí la podamos encontrar. Está un poco complicado encontrar alguna fonda que venda mi comida favorita. De hecho, encontramos una donde tenía albóndigas. Bueno, ya no tenía, pero las vendía. Llegamos tarde. Chale. Hasta que vimos un lugar donde tienen albóndigas. Así que vamos a aprovechar. A ver qué tal están. Albóndigas en salsa roja con su respectivo arrocito que lo acompaña. Así que provechito. ¿Se ven bien? Probemos. Buena consistencia. No pica tanto, pero sabe bueno. Ya hemos salido de comer. Estas albóndigas estuvieron buenas, pero no tan buenas como las anteriores. Y bien, he quedado satisfecho. Así que esperemos el día de mañana para comer. Va amaneciendo y andamos un poco desvelados por andar grabando otro video. Y continuamos disfrutando de nuestra comida favorita. Aquí tenemos las albóndigas que restan de las que comimos anteriormente. Entonces, disfrutemos de ellas. Buen provecho. Buen provecho. Quizás se pregunten si mi comida favorita ya me hartó en este cuarto día, jueves. Y pues no. Al parecer, todavía no. El día de hoy vamos a disfrutar del pepeán verde. Como pueden observar, aquí lo tenemos. Después de un rato de preparación, aquí está. Es momento de disfrutarlo, de probarlo. Y sobre todo, apreciarlo. Porque hace un chingo, pero un chingo de tiempo que no lo he vuelto a probar hasta el día de hoy. Entonces, veamos qué tal está. Provechito. Justo tal y como recuerdo ese sabor. Bastante bueno. Qué recuerdos. En serio, qué recuerdos. Qué nostalgia. Volver a probar esto después de hace un buen de tiempo. Guau. Magnífico. Se preguntarán a qué sabe. Pues sabe a pepitas de calabaza con una esencia verdosa. No sé cómo describirlo, pero sabe bastante bueno. Quinto día comiendo nuestra comida favorita. Me encuentro en la calle. Me encuentro en la calle. Vamos en busca de un lugar para disfrutarla. Si no encontramos un lugar, tendremos que regresar a casa, a comer y disfrutar lo de ayer. Aleluya, hasta que encontramos un lugar donde sí lo tienen. A ver qué tal está. Gracias. Es complicado encontrar un lugar donde vendan la comida favorita de uno. En especial la mía, ya que es un platillo poco conocido, digámoslo así. Bueno, pero lo encontramos. Entonces ya lo disfrutamos. Así que vámonos a casa y esperemos el día de mañana para continuar comiendo mi comida favorita. Sexto día continuando comiendo y disfrutando de nuestra comida favorita. Hoy por la mañana concluimos con nuestro pipión verde en una especie de chilaquiles, por decirlo así. Quedaron buenos. Y pues ahorita ya corresponde seguir comiendo y disfrutando de nuestra comida favorita. Vamos en busca de una fonda, una cocina económica donde tenga nuestra comida. Ha sido complicado encontrarla. A ver si encontramos. Esperemos que sí. Así que buen provecho. Resulta y resalta que no encuentro ninguna fonda, pura taquería. Porque mi comida favorita no fueron los tacos o rayos. Después de un breve caminar encontramos un lugar donde tienen pipión. Así que vamos a disfrutarlo. Aquí tenemos un poco de agua para hidratarnos de este calor que hace. Caminé bastante. Y aquí nuestro pipión y nuestro arroz que lo acompaña. Entonces esperemos que se enfríe un poquito para poder empezar a comerlo. Vean. Se ve bien. El sabor de este pipión es totalmente diferente a los que hemos comido en la semana. Pero eso sí está bastante bueno. ¿Por qué lo digo? Porque pica muy rico. Y si pica rico, sabe rico. Eso suena raro. Quedé más que satisfecho y sin querer queriendo, di con ese lugar. Bueno, esperemos el día de mañana para concluir con esta semana. Séptimo y último día comiendo y disfrutando de mi comida favorita. Aunque ya comienzo a hartarme, vamos en busca de ella. Esperemos encontrar albóndigas porque del pipión ya me estoy hartando. Entonces, buen provecho. En nuestro caminar vivimos con un pequeño restaurante, el cual contaba con albóndigas. Entonces nos las pedimos y las disfrutamos cada una. Porque era una muy buena porción. Entonces, ¿qué les puedo decir? Quedamos satisfechos. Totalmente llenos. Entonces, esperemos en el transcurso del día ya no nos dé hambre. Y estaríamos concluyendo nuestra semana comiendo y disfrutando nuestra comida favorita. Y a ver qué sucede en un rato más. Esperemos ya no nos dé hambre porque ya se me acabó mi dinero. No es cierto. Bueno, ¿qué les puedo decir? Pues esperemos que termine y concluya esta semana. Después de todo, sí nos dio hambre porque aún no concluye el día. Y lo que vamos a disfrutar va a ser albóndigas en chilito quemado. Aquí las tenemos. Entonces, buen provecho. Y concluimos con esta semana, sí, disfrutando nuestra comida favorita. Provechito. Les admito que hubo un momento en toda esta semana donde ya me estaba hostigando comer lo mismo. Pero afortunadamente estamos concluyendo nuestra semana. Y en breve les contaré mi experiencia de cómo nos la pasamos. Mientras tanto, hay que concluir con esto. Y después de una semana disfrutando de mi comida favorita, hemos concluido. Y aquí mi breve experiencia después de esta semana de estar disfrutando de ese alimento que me gusta tanto. Pues les comento que hubo un momento en donde ya me estaba disgustando el estar comiendo pipián. Porque las albóndigas sí las disfrutaba, pero no tanto como el pipián. Como les comento, tengo dos comidas favoritas. Tanto el pipián como las albóndigas. Y yo creo que lo notaron. Bueno, de esos dos platillos, de esas dos comidas. Pues el pipián como que ya me estaba hostigando. Pero sigue siendo mi comida favorita. Eso sin duda alguna. Yo creo que voy a dejar de consumirla por un cierto tiempo. Para que cuando la vuelva a consumir, la disfrute como si fuese la primera vez. Ustedes me entienden, ¿no? Bueno, hasta aquí el video de esta ocasión. Espero les haya gustado. Si fue así, no se les olvide darle like, suscribirse y comentar. Nos vemos en un próximo video. Dios me los bendiga. Bye. Llegó el momento de los saludos. Un saludo a Valentina González Espinosa. De parte de su papá Héctor. De Zaragoza, Puebla. Un saludo a Raúl. De Puebla. Que ve mis videos como tipo podcast. Muchas gracias por hacerlo de esa manera. Te lo agradezco. Y un saludo muy especial a Dulce Coronado. De parte de su hermano. Gabriel, de Mesa del Campanero, Sonora. Un saludo a cada uno de ellos. Adiós.